En España, la Fiscalía General presentó este lunes querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos contra Carles Fioc Dumont, todos los integrantes del destituido gobierno de Cataluña y los de la Mesa del Parlamento Autonómico por impulsar un proceso independentista en la región. El Fiscal General, José Manuel Maza, explicó que la querella se tramitará en la Audiencia Nacional porque ninguno de los señalados dispone de fueros jurídicos especiales tras haber sido destituidos. Además, solicitó la declaración con carácter urgente de los querellados en calidad de imputados, así como la imposición de finanzas de fianzas de 6.2 millones de euros. Ante la situación, se conoció que el expresidente de la Generalitat se habría trasladado a Bruselas, según informaron fuentes próximas al gobierno. También en España, miles de personas se manifestaron este domingo en el centro de Barcelona en contra de la declaración de independencia en Cataluña y en favor de la unidad del país. En la convocatoria participaron dirigentes de Ciudadanos, Liberales, Socialistas y Centro-Derecha, los tres grupos que abandonaron el hemiciclo catalán el pasado viernes antes de la votación de la resolución sobre la autonomía de la región. Autoridades informaron que a lo largo del recorrido caracterizado por un ambiente festivo y reivindicativo, participaron más de 300.000 personas bajo el lema Todos Somos Cataluña. Tras la multitudinaria actividad, las acciones de las empresas catalanas comenzaron la semana al alza.